Este camino es largo y muy difícil Cansado estoy de recorrer este camino malo Tantas veces he llorado, suplicado ante ti Tantas veces he clamado, ahora puedo ver tu luz Y quiero estar cerca de ti, seguir tus pasos mi señor Quiero ver tu luz, aprender cada minuto más de ti Más de ti señor Esta vida es hermosa Si estoy contigo Yo correré hasta el final Y la meta alcanzar Tantas veces he caído Y he aprendido a caminar Tantas veces he sufrido El dolor no siento más Y quiero estar cerca de ti, seguir tus pasos mi señor Quiero ver tu luz, aprender cada minuto más de ti Más de ti Más de ti Más de ti Cada minuto